¡Feliz Navidad! Ya tenemos nuestra primera Polaroid, no puedo creer que esta sea la primera que nos hemos tomado Así que vamos a ponerla en el árbol, amor, ¿me ayudas? Gillo nos va a hacer el honor ¡Qué hermosa! Me encantó esta idea y no puedo creer que lo esté haciendo el día de Navidad Pero bueno, voy a dejar ese arbolito hasta Enero y voy a llenarlo de fotos Ya que descubrí cómo funciona esa cámara que no había usado Y le pedí a Gillo de Navidad la impresora, entonces va a tener muchas Polaroids Así que cuando Gillo me dé el regalito, va a poder llenar ese árbol de foticos Y bueno, en próximas Navidades yo creo que también lo voy a sacar Así saque el grande, propongo que íbamos a sacar el chiquito Y llenarlo de fotos todos los años Siento que va a ser muy especial León ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Gigi! ¡Feliz Navidad! ¡Ya quitenme! ¡Várenme de acá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Gigi! Llegó el 24 y tenemos muchísimas cosas que hacer. Tenemos que empacar regalos, tomarnos la foto con las pijamas, tenemos que salir corriendo a dejar a Gigi con su niñera. Bueno, un montón de cosas que nos van a acompañar, así que ¡vamos! Ya nos vamos a tomar nuestra famosa foto familiar de Navidad. ¡Mira! ¡Mira! ¡No clima! ¡Lo miró! Sí. ¡Mira! Yo siento que quedaron súper... Quedaron chéveres. ¿Cierto? Sí, me gustó. De pronto ya está que nos vemos un poquito más metiditas. Y ahí nos pueden cortar fácilmente. No, porque aquí puede entrar otra persona. Ok. ¡Me logramos! Muy bien. Bueno, ya lista para salir. Como raro, tarde. Pero este es el look. Decidí irme por un all white. Entonces, como pueden ver, estoy bastante monocromática. Este abriguito ya que va a ser frío. Y nada, una blusita que ahorita van a ver cuando me la quite. Pero bueno, quedé contenta con mi look y vamos corriendo. La Navidad la vamos a celebrar en donde la tía de Gillo. Así que ya estábamos llegando. Vamos primero a saludar y ya luego saco la cámara. Porque siento que suele ser un poco intimidante para las personas que no están acostumbradas a bloguear. Pero pues sí quiero mostrarles todas las actividades que tenemos preparadas para ello. Sí siento que va a ser una Navidad muy bonita. Entonces, acompáñennos. Les cuento que yo le había hablado a Mariale de esta casa. Dinos qué te pareció. Espectacular. No se imaginan. El tamaño es enorme. Para que entiendan. Miren este árbol. Miren. Nunca es un árbol con tantos regalos. ¡Miren esto! Y se supone que vamos a jugar Secret Santa. O sea, así no se juega Secret Santa. Hay demasiados regalos. ¿Viste? Pero si te funciona. Sí, yo me lo puedo. Aquí vemos la concentración de una novena. Miren qué bonito se ve todo. Y yo, por supuesto, ya está de primerísimo. Bueno, y acá tenemos a mi papá practicando. No está el pesebre. Él sabe que, él sabe cuando Mariale y yo viajemos, él se va a quedar con el heredero. Agárralos. 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 Arriba. Álvaro. Buro para que tengas muchos regalos. Y aca. Guido quiere que Fede sea un mini golfista. Vale. Para que siga con la tradición. Sí. Para que siga con la tradición de los hombres de esta familia. Es para Mariale de mi papá. ¡Miercoles! ¿Pero y qué? ¡Mira qué divino! ¡Oh, por Dios! ¡Me ha arreglado! ¿Qué es esto? No, pero... ¿María le tiene esposo? ¿Sí sabía? ¡Mierdito! ¡Te amo! ¡Otos doy! ¿Con esto? ¡No, como suena! ¡Opale! ¡Otos doy! ¡Alguien le está diciendo que huele feo! Camisa perfecta para sus palos de guay. ¡Gracias, María! ¡A ver, la figura del día! ¡A ver, este chino va a ser buena! ¡Fedic! ¡Fedic! ¡Qué dios! Soy muy parecido a ti. El día de hoy sombra. Y en las noches ilumina nuestra esencia. Es mágica y plateada. ¿Un árbol? Sí, un árbol que se me murió varias veces. Sí, un árbol plateado. Un, un, un... Un yarum, un yarum plateado. ¿Y en dónde está? Las cerditas, como está tan joven. Y vueltéalo. No, precioso. Este es, este es, este es. Este es, pero lo tengo que sembrar donde debe ser. Explícanos qué es. Es un yarum plateado. Es un árbol insignia de Antioquia, de mi infancia. Cafetales. Corrosales. Mis hermanos, Gabriel y Diego. Y Carlos también. Caballos. Qué belleza. Hola, vlog. Estamos en Navidad. Miren mi saco de papayas. Lo has usado, vean. ¿Cómo es? Sí. ¡Muy bien, Fede! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Bravo! Bueno, y aquí tenemos el regalo de la tía Mari para Fede. ¿Es que es que es? Mira, este. Gracias, tía Mari. Gracias. ¡Abrazo! ¡Ay, qué bello! Quiero un abrazo. ¿Son Mariales? ¿Abrazo? ¡Abrazo! ¡Ay, este abrazo, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Abrazo! ¡Gracias, guris, tu abrazo! ¡Gracias, guris, tu abrazo! ¡5, 4! ¡Empeza! ¡Ya, dale! ¿Y qué hay que hacer? ¡Ya! ¡No! ¡Sí, ya! ¡No! ¡El que primero complete 5! ¡A ver! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡No quiero! ¡No, porque no me cambiaría así, amigo! ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien, amor! ¡Vas muy bien! ¡Oiga, Katy! ¡Tranquila, tranquila! ¡No lo hagan reír! ¡Perdí, perdí, ladrón! ¡Marica! ¡No, ya, Katy! ¡Aaah! 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 ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Amor, córrete! ¡Córrete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa entonces? ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Escuchamos a él! ¡Oh, sí! ¡No es muy bueno! ¡No, sí! ¡Wow! ¡Es una marcarilla con los tres! ¿Quién está aquí de Mache? ¡Mache! ¡Mache! ¡Mache bebé! ¡Mache bebé! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz Navidad! La pasamos muy rico, acabamos de llegar a la casa, pero estamos tan cansados que decidimos mañana a entregarnos los regalos. Bueno, no mañana, hoy, a una hora decente. ¡Ya nos vemos! ¿Estás bien? Mírate ahí. Sí, sí, perfecto. Primero te voy a dar un regalito que nunca te di. Estaba revisando los bolsos y literalmente de los que llevé al viaje, dejé un souvenir. ¡Ahí! 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 ¡Ven! ¡Ay! Yo soy adicto estaba ahí. No, no te lo esperas, bro. ¡Ay! Baby... Pero ahora le quiero, yo sí quiero uno. ¡No! ¡Uno! ¡Quiero uno! ¿De dónde? Es que Gillo es fan... De las hojaldres. De las hojaldres. De las hojaldres. Entonces le traje uno desde Madrid. Una lucha. ¿Qué? ¿Qué es esto? Marita salió premiado. Es que salió premiado. Tu vuelo de Iberia. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Nos vamos a Madrid? ¿Qué? Eres muy lento. ¿Nos vamos para Europa? Bebé. Sí. Ay. Bebé chico. Vamos para Europa. Ay. Él creyó que esto era mi boarding pass. Y está todo recortado con esfero. Pero muy bien. Vamos para Europa. ¿Tú lo armaste? ¿Tú lo armaste? Es claro. Minda bebé. Venga. ¿Y qué es esto? Cinco dólares. Cinco euros. Lo azul. Lo azul. Lo único que tenemos para esta coche. Aquí nos vamos McDonald's. Bueno. Después de semejante regalo. ¿Qué? Yo te tengo una bobarita. Me encantan las bobaritas. Veli Navidad. Bueno. Te amo. Te amo. Están perdiendo mi pichón. ¿Me amas? La impresora que quería. Oigan. Llego queriendo esta impresora. Demasiado tiempo. Otro Ya estoy cansado Y a ti te gusta el blanco Hay un problema con Mariale Y es que a las 3, 4 de la tarde Me mire y me dice No tengo batería Entonces ahí me toca buscar un lugar donde pueda conectar el celular Ya se lo conseguí No nos aguantamos Y aquí vamos a imprimir nuestra primera foto Ok, ok, ok ¿Listos? Coge la foto Ya, ya Ay bebé Que regalo tan divino Acá tenemos nuestras 3 primeras Navidades 2021 2022 Y 2023 Lo único que sí nos decepciona un poquito Es que no salen como tan saturadas No sé si puedan ver Pero Miren, yo creo que ya con estas Podemos completar el arbolito Por acá tenemos Por acá tenemos Las fotos junticos Con la familia Aquí tenemos A Gigi arrunchada Con su papá Por acá tenemos Más familia Mi mejor amiga Aquí está Meli y Befito Con mi mami Familia La Gigi A Sebas Que extraño un montón Familia Nuestros padrinos Fotos de nuestro compromiso De nuestra boda Miren Qué hermosas Así que vamos a empezar A ponerlas En el árbol Aunque todas nos faltan unas Así vamos Y este arbolito Se queda Todo lo que queda De este año Y ya llegó El fin De Vlogmas Esperamos Les haya gustado Mucho Que hayan disfrutado Compartir Estos nueve Diguitas Con nosotros La verdad es que Siento que fue lo correcto Fue la decisión correcta Lo disfrutamos Nos estresamos Pero lo logramos Y pues pudimos compartir Los momentos más Especiales E importantes De diciembre Creería yo Yo sé que todavía falta Mi cumpleaños Año nuevo Pero siento que nos merecemos Relajarnos Y desconectarnos Un tiempito Entonces ya nos despedimos Les mandamos Un beso enorme Los queremos mucho Feliz Navidad Y un próspero 2024 Que locura El tiempo se pasa Muy rápido Adiós We did it Ahora me falta editar Dale bebechita Que esto no termina Vamos breaking Cheers O